De acuerdo con el secretario de Educación, la percepción favorable que tienen de su despacho obedece al trabajo realizado para mejorar la calidad y los ambientes escolares. Recibimos con mucha humildad, pero también con mucha alegría y con más ganas de seguir trabajando para que la Secretaría de Educación continúe siendo la de mayor percepción en la favorabilidad. Indicó que el Departamento del Atlántico tiene una construcción histórica con 30 nuevas instituciones educativas cuya infraestructura es inclusiva. Todos los colegios se encuentran en construcción y es una inversión que supera los 180 mil millones de pesos cofinanciada con el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Infraestructura Educativa. Señaló que han hecho énfasis para invertir en la ruralidad.